¿Vos llevabas qué, Juan? ¿Trios? No me acuerdo en esa época que iba a ser evidente aquí con Bolillo y con Nelson. ¿Uno con Bolillo llevando arenatas? Ya, ya, ya. Y le digo... No me contés cómo terminaban, pues. En una sola noche dábamos para ahí cuatro o cinco arenatas. Hace muchos años. Espérate, espérate. Y eran tres, eso. Y eran tres y cuatro arenatas. O sea, ¿quién repetía a mujer? Yo creo que eran más arenatas. Medias noches. Hoy, con Jaime Moreno. Gracias.